Bueno, señores, uno ve cosas que pasan en este gobierno que tienen que preguntarse, pero ven acá, y es que Luis Abinader está dejando que hagan los suministros lo que ellos quieran. Él no tiene cuidado al momento de nombrar a algunos suministros. Sí, y digo esto porque cuando Luis Abinader hizo la presentación de la reforma fiscal, digo, no la hizo él, cuando Jorge Vicente hizo la presentación, la presentación de la reforma fiscal, Jorge Vicente no le dijo al país que ya la ley de cine había que cambiarla y había que quitar los beneficios que daba, porque ya él había recibido su parte. Miren, ese barbarazo no debería, no debería hablar de la ley de cines. Ese hombre no debería hablar de eso, porque ese señor hacía dos películas por año. Él era productor de dos películas cada año y de esa película él recibía los beneficios de la ley de cine. O sea, él recibía una millonada. Le daban un dineral en esas películas y él se benefició altamente de la ley de cine, pero ahora no quiere que otros se beneficien. Él quiere que le quiten los beneficios que le da la ley de cine a los productores locales para que tengan recursos de qué hacer. Miren, nosotros lo que tratamos de producir informaciones de este tipo, información de televisión, nosotros tratamos, tratamos, de hacer, hacemos grandes esfuerzos para poder llevar hasta ustedes las informaciones. Tenemos que comprar cámaras, tenemos que comprar micrófonos, tenemos que comprar luces, tenemos que pagar energía eléctrica cara, tenemos que pagar servicio telefónico y de internet caro, tenemos que estar con aire acondicionado para mantener el ambiente más o menos. O sea, tenemos que hacer grandes inversiones. Y a nosotros, nosotros, ¿qué nos ha dado el gobierno? Nunca, nada. Nunca, nada. Sin embargo, a Jochi Vicente, cuando él se inventó tres películas, seis películas, le dieron el dinero, ¿quién se lo dio? Me diría uno que trae, bueno, los empresarios, oílen que se lo dieron. Sí. Porque usted cree que los empresarios, cuando dan dinero para películas en República Dominicana, están dando un chele de lo de ellos. No, no están dando nada. Porque esos empresarios, lo que le dan a los productores de películas es de lo que ellos van a tener, o tendrían que pagar de impuestos, de eso que ellos le están dando. Y esto está haciendo que mucha gente consiga su chelito. Porque hay empresarios que buscan un productor, le dicen, invéntate una película ahí y pon ahí que cueste que cueste tres millones y venga a buscar millón y medio. Y ese empresario, con ese gesto de darle millón y medio a ese productor, se está ganando él millón y medio también. Pero esos tres millones de pesos, ¿de quién era? Era del Estado, que ese barbarazo tenía que pagarlo de impuesto, pero como lo utilizó para el cine, para invertirlo en el cine, no tiene que pagar los tres millones y se ganó millón y medio. Pero esa es la forma que están utilizando algunos. Entonces, lo que el gobierno tiene que aprender es a descubrir, a descubrir esas trampas. Y con esas trampas, es que el gobierno debe evitar. ¿Y qué dice la gente ahora? Lo he visto en las redes sociales. Que a Jorge y Vicente, el gobierno debe investigarlo. Que deben investigar a Jorge y Vicente para determinar cuántos millones de pesos él se ganó en esas seis películas que hizo beneficiándose de la ley de cine. ¿Cuántos millones se ganó? Pero este barbarazo, el que se ganó todos los millones del mundo con la ley de cine. Ahora el que sale dando la cara y diciendo que esos beneficios hay que quitarlo. Oh, sí. Ahora hay que quitarlo porque tú conseguiste lo tuyo. Ya tú sacaste lo tuyo. Ahora no quiere que le toque a otro. Yo creo que ese incentivo debe mantenerse. Lo que debe el gobierno es estar pendiente a que no lo engañen. A que no le digan que van a hacer una película y que en esa película van a gastar 100 millones de pesos cuando en realidad van a gastar 5. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Evitar que lo engañen o que le abulten cifras. Eso es lo que tiene que hacer. Pero no quitarle un pequeño incentivo que le dan para fomentar el desarrollo del cine en el país. Y debe también investigar al gobierno. Esos que han manejado a través de la ley de cine muchos millones de pesos. Como es el caso de Hochi, de Hochi Vicente, que debería renunciar del cargo que tiene en el gobierno del ministro de Hacienda. Debería renunciar y decir, miren, yo no puedo seguir en este cargo porque yo fui un hombre que me beneficié de la ley de cine y ahora yo tengo que promover que quiten, que quiten los beneficios de esa ley. Eso es lo que yo creo que Hochi debe hacer. Renunciar. Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. En política.